Lenguaje, tercer grado, trimestre uno, video detonador, exposición comunitaria pluricultural. ¿Cómo fueron sus vacaciones? Muy bien, yo fui a Oaxaca, me gustó mucho su comida, también sus vestimentas tradicionales y sus bailes. Deben ser muy bellos. Nuestras tradiciones, comidas y trajes típicos también son increíbles. Y nuestras lenguas. ¿Habrá alguna manera de demostrar la riqueza cultural de nuestra comunidad? Una exposición. Suena muy bien, pero ¿cómo se llama cuando es una muestra de varias culturas? Mmm, recuerdo que en primer grado vimos el concepto pluricultural en un proyecto académico. Sí, y por coincidencia, en nuestro libro de proyectos se propone una exposición comunitaria pluricultural. Sí, es perfecto. Pero, ¿cómo se hace? Pues hay que comentar cómo se organiza una exposición comunitaria pluricultural y qué elementos la componen. Sí, y también hay que acordar las culturas que vamos a incluir. Avancemos con esto y en la sesión con el maestro comentemos para que nos guíe. De acuerdo. Para el proyecto académico Experimentemos con Arte en Nuestra Diversidad Cultural, las y los alumnos acordaron realizar una exposición comunitaria pluricultural para representar la riqueza cultural de México. Para ello, deben reflexionar sobre ¿qué es una exposición comunitaria? ¿Qué es una exposición comunitaria pluricultural? ¿Cuáles son los elementos que la conforman? ¿Cómo se organiza con elementos para lograr comunicar lo esperado? ¿Qué manifestaciones culturales considerarán en su exposición? ¿Cómo harán la difusión? Buenos días, maestro. Acordamos realizar una exposición comunitaria pluricultural para dar a conocer parte de nuestra riqueza cultural. Excelente iniciativa, jóvenes. Estoy seguro que ya tienen muchas ideas para realizar su proyecto académico con el uso de esa estrategia, porque han realizado cosas similares. ¿Qué es una exposición comunitaria pluricultural? Según lo que ustedes acordaron. Una exposición es la presentación de información. Puede ser oral o a través de imágenes u objetos. En este caso, tiene el propósito de demostrar la diversidad cultural de nuestro territorio. Por eso se llama comunitaria pluricultural, ya que destaca la presencia de diferentes manifestaciones culturales dentro de una comunidad. Muy bien, ya mencionaron algunos, pero quisiera saber cuáles son los elementos que la conforman. En este tipo de exposiciones, cada grupo tiene la oportunidad de mostrar aspectos importantes de su identidad cultural. Y puede incluir varias actividades relacionadas a las expresiones artísticas y culturales. Con base en lo que están mencionando, ¿cuál es el objetivo principal de una exposición comunitaria pluricultural? El objetivo principal es promover el entendimiento, la apreciación y el respeto por la diversidad cultural dentro de la comunidad. Además, se contribuye a fortalecer el sentido de identidad y pertenencia de cada grupo dentro de la comunidad. Pueden incluir actividades de experimentación artística, tanto lúdicas como recreativas, como la música, las danzas tradicionales, la pintura, la alfarería, los relatos orales y las representaciones teatrales, entre otras. Oigan, ¿y cómo planear organizar su exposición? Primero, elaboraremos un plan de acción, en el que incluiremos un cronograma. Escribiremos un texto que describa la exposición comunitaria pluricultural, características y finalidad, y organización de los objetos, así como el título. Sí, les sugiero que incluyan una apertura y bienvenida. Se da inicio al evento de aula. Gracias, maestro. También nos falta definir fechas para la exposición, además de diseñar nuestro programa de actividades. ¡Muy bien! No olviden que también deben de elaborar materiales para difundir su evento e invitar a otros compañeras y compañeros de la escuela. Gracias, maestro. Gracias, maestro. la exposición comunitaria pluricultural. ¡Es una exposición comunitaria pluricultural, con la entusiasta participación de la comunidad! ¡Wow! Salió muy bien nuestra exposición comunitaria. Fue un gran trabajo en equipo. ¿Ustedes cómo organizarían una exposición comunitaria pluricultural? Adiós.